Buenos días, las relaciones familiares se basan en una técnica muy sencilla que es el diálogo, el tener en cuenta lo que los demás piensan y el saber qué es lo que sienten generan bases fundamentales para desarrollar técnicas adecuadas en relaciones interpersonales. Una de las maneras más sencillas de generar un buen diálogo es simplemente el saber qué actividades se desarrollan en la vida diaria, qué actividades se han desarrollado durante el día. De esta manera podemos generar relaciones adecuadas entre los miembros de nuestra familia. Que pasen muy buen día. ¡Gracias por ver el video!